Oren, Berita, Pat, El, solo me falta Bill Hola gente de Bersu, justo me encontraron tachando unas cosas de una lista Pero nada, ¿cómo están? Espero que súper bien Hoy les traigo una nueva película que a mí me voló la fucking cabeza Y cuando digo me voló la cabeza, les hablo en serio Literal estuve como una semana escribiendo estados en Facebook sobre esta fucking película Y grandioso, increíble, Quentin Tarantino, Kill Bill Antes que nada les voy a aclarar una cosa Yo amo a Tarantino, me encanta ¿Hace películas violentas? Sí, hace películas violentas No es la taza de té de todo el mundo Obviamente no a todos les va a gustar el tipo de películas que hace Tarantino Porque él usa mucho la violencia en sus películas Ahora, voy a dar mi opinión personal acá Y obviamente ustedes pueden opinar en los comentarios y decirme qué piensan Yo no veo mal que Tarantino sea un director que use la violencia en sus películas ¿Por qué? Porque Tarantino básicamente nos cuenta historias en las cuales La violencia es usada por los personajes en su contexto natural O sea, nos cuenta historias de mafiosos o karatekas Bueno, karatekas no es la palabra indicada pero ustedes me entienden O sea, una persona que trabaja en una asociación ilegal Obviamente que usa la violencia en su día a día Pero, ¿Tarantino nos dice la violencia está bien? No, Tarantino simplemente nos muestra una historia Nos cuenta una historia en la cual las personas que están involucradas en esa historia Usan la violencia Pero en ningún momento Tarantino dice Hey, sean violentos, maten a la gente, maten a las personas que están a su alrededor No, y eso es algo que me molesta de la gente Tarantino no es alguien que incita a la violencia Es alguien que muestra situaciones violentas Eso no es el responsable de dar un mensaje moral Pero bueno, esa es mi opinión en cuanto a Tarantino y su violencia me quedé sin Vamos a hablar de Kill Bill ¿Y de qué trata Kill Bill? Bueno, como dice el título es Matar a Bill Aunque Bill tiene dos connotaciones Obviamente es el nombre de nuestro antagonista Pero al mismo tiempo Bill en inglés significa cuenta Como saldar una cuenta Y de eso se trae esta película De saldar una cuenta Esta película nos va a traer a nuestro personaje principal Quack Mamba En realidad esta mujer tiene muchos apodos y connotaciones Pero su nombre real no se sabe Lo cual me parece increíblemente interesante Y de eso le suma una pizca de picante al asunto Esta mujer quiere matar a Bill Pero ¿Por qué quiere matar a Bill? Bueno, lo vamos a descubrir más tarde Pero en la película, ¿no? Pero resumiendo Culpable de que ella estuviese en un coma Pero él no lo hizo solo Se juntó con cuatro personas más para hacerlo Personas que eran, digamos, de su grupo de gente que mata a otra gente No me acuerdo cómo proclama eso ¿Es un gang? Mamba estuviese en un coma ¿Y por qué hicieron que Buck Mamba estuviese en un coma? Bueno, eso lo vamos a descubrir Si ven la película Vean la película O los mataré No, mentira Entonces Al despertarse de ese coma Buck Mamba Kido O como quieran decirle Se quiere vengar O sea, básicamente Ellos fueron los culpables de que estuviesen como un montón de tiempo Entonces va en busca de esas cinco personas Para matarlos uno por uno Hasta llegar a Vigo Y entonces la película nos muestra Cómo ella se encuentra con esas personas Y nos muestra la historia de esa persona Tal vez o no Y nos muestra sus encuentros Y cómo se producen Y cómo ella los planea Y es increíblemente interesante Cómo es el viaje de esta persona Por saldar la cuenta Por poder pagar Hacer pagar a los demás Por dejar en coma Y por todas esas cosas Es una historia de venganza Y de... Obviamente de rencor Y de odio Hacia estas personas Que le generaron esto Me parece increíblemente interesante Cómo nos muestra este personaje Que tiene un odio increíble Por lo que pasó Y lo que me interesa muchísimo de esta película Es que no hay malos Y no hay buenos O sea No es que vos decís Oh, pobre Black Mamba Y decís Bueno, Bill se lo merece No hay medias tintas Nadie es realmente bueno Y nadie es realmente malo Y eso es increíblemente interesante Porque la vida real Eso también es así Nadie es 100% bueno O 100% malo Todos tenemos nuestras razones Todos somos gente Un poco buena Y un poco mala Y para vengarse O para matar A quien sea Todos hacen Lo que hacen Por un impulso O por odio Y nadie tiene razón O nadie no tiene razón Todos tienen sus razones Y todos están bien Y mal a la vez Y me parece increíblemente interesante El hecho de que No hay alguien que sea bueno Y alguien que sea malo Simplemente hay un protagonista Y un antagonista Y esto me parece increíble Porque en general Las películas Nos muestran La persona buena Y la persona mala La persona El villano Y el héroe Y la verdad es que En la vida real No es tan así No hay un héroe Y un villano Y esto Y en Kerville Nos muestran esto Tal cual es Además de que Es increíblemente buena La historia Obviamente Los diálogos Son Para chuparse los dedos Porque Una cosa que tiene Tarantino Es que es el rey De los diálogos No creo que haya Director Que haga Diálogos Tan geniales Además de todo eso Tiene un Soundtrack Que es Increíble Al filo Del asiento Esperando Que va a pasar Y eso es increíble Creo que Una película Que te genere Eso Que te genere Adrenalina Y como ¿Qué va a pasar? Me encanta Yo básicamente La veía Y gritaba A la computadora Porque no podía más Personalmente Una de mis escenas Preferidas Es la que En la que Todas las que aparece Él Me encanta Él como personaje Me encanta Van a aparecer Fotos acá Cuando Él Y Kido Se encuentran Y su batalla Es Increíble Cuando Él Quiere Matar A Kido En coma Me parece Preciosísimo La escena Del final Con todos Los personajes Que están En la película Y la canción Que se llama Malareña Salerosa O algo así Tiene un nombre Real raro La escena De la chinita Que no me acuerdo Cómo se llama Tiene un montón De escenas Increíbles ¿Me pueden decir Cuáles son Las escenas Preferidas De Kill Bill De ustedes Acá abajo Y acuérdense Que pueden Suscribirse Pueden darle Like a este video Pueden compartirlo Con todos Sus amigos Y pueden decirme A qué persona Quieren meter Yo tengo Una rita Muy grande A nuestro Mail Versus Luan Porque lo dije Así Arroba Gmail Y mandarnos Las películas Que a ustedes Los enloquecen Así que Eso es todo Por hoy Les mando Un beso Chao Raúl Gracias.